Hoy cocinamos un quinoa bowl, delicioso y saludable. Dos cucharaditas de aceite de oliva y graneamos 250 gramos de quinoa. Ya está listo cuando sentís que huele como a pipoca. Un poquitito de ajo y nos vamos con el agua caliente. Cocina a fuego medio. Hacemos la crema de palta. Media palta, un poquitito de sal directo a la palta. Perejil. Pimienta recién molida. Una cucharada gorda de yogur griego. Ok, vamos a salar con gotitas de salsa de soya. Suficiente con esto, es súper intenso. Un poco de arveja, los tomatitos cherries, semillas de sésamo, nuestro aderezo. Un poquito de ricota. Ya depende de cada uno, huevo un poco más cocido o menos cocido. Si yo lo hice, vos también podés. Un poquito de arveja, los tomatitos cherries, semillas de sésamo. No, huevo un poco más cocido. Gracias.